Preocupadas se encuentran las comunidades vecinas de la hacienda Los Monterrosa en el municipio de la Unión Sucre. La propiedad, una de las más legendarias por la cría de toros bravos como es el caso del Candela y el Arrancateta, entre otros, se ha convertido en todo un riego. El problema está en que dentro de la finca existen toros que jamás han podido ser rescatados, es decir, se volvieron cimarrones, pero se la pasan para donde los vecinos y ahí está el problema. Esto expresa Emerson Pérez. Estos toros aquí están de libre albedrío, no tienen cerca, no tienen donde comer. Hemos recibido nosotros perjuicios, hace cinco años venimos recibiendo perjuicios aquí con esos animales. ¿Qué daño les hacen los toros? Se comen los cultivos y atacan a los señores de por aquí porque los animales paren y salen de un lugar hacia otro y les cuento una cosa a usted que es un desastre. Todos los vecinos que están en el área están recibiendo perjuicios. Y es que muchos campesinos han pasado sofocos al ser atacados por los toros de los Monterrosa. Por eso piden en forma urgente algunas medidas. Hagan la cerca y retiren los animales de por acá porque están en la zona, o sea, se salen para la carretera y vienen motos y eso en las vías, ya están llegando casi a los pueblos cercanos de por acá y andan sin ley por ahí, por la zona. Pero hay muchos más testimonios. El de José Tirado. Que hay que estar muy alerta porque están esos toros bravos ahí y se pueden dar con cuidado porque de un momento a otro se ve el toro ahí mismo. Para evitar de que los toros frente pelúa, los de los famosos hierros del helicóptero sigan desordenados. Los vecinos a caballos tratan de mantenerlos lejos del lugar. A pesar de tener renombre los toros monterrosanos por el famoso Candela, igualmente la arrancateta, también los vecinos piden que se implanten algunas medidas de seguridad para evitar de que algún campesino resulte lesionado. Desde el municipio de la Unión, el departamento de Sucre, Saúl Amador Barreto, especial para Chica Noticias.